No me queda más que presentarles al inigualable talento ¡Bizante Fernández! Oiga, pa. Yo ya no quiero ir a la escuela. ¿Y qué va a hacer? Quiero cantar. Es lo mero mío, pa. Sí, la verdad creo que he sido afortunada porque me han tocado interpretar personajes muy, muy distintos, bolos opuestos, diría yo, pero siempre mujeres fuertes. Entonces, agradece, la verdad. ¿Y en tu caso, Sebastián, cómo fue justo que te enteraste que ibas a tener esta responsabilidad tan grande? Pues fue un mar de emociones. Me acuerdo que yo empecé haciendo una escena de casting de la etapa de niño. Sí, sí. O sea, a mí me mandaron la escena de Khaled cuando está metiendo a Cuca y a su hermana al cine. Entonces, yo leí la escena y fue como de ¡Ay, ese Vicente está como chiquito! No me va a quedar, ¿no? No me va a quedar. Y ya luego me dijeron ¡Ay, perdón! Hubo un error, te mandamos otra escena. Pero también fue muy lindo como visitar esa infancia de Vicente y bueno, ya cuando me avisan fue así la emoción, la flor de piel. Gritaba, lloraba, cantaba. ¿Y en tu caso, Sebastián, cómo refiere un poco de que te enteraste? Bueno, yo me enteré porque estaba de vacaciones en un pueblito en Italia con mi mejor amiga y revisé mi celular después de despertar y eran 80 llamadas y correos de mi manager, no sé qué, yo, y vi que me había quedado en esta serie para la cual yo había hecho casting cuando me lo mandaron que dijeron ¡Ah, Cuca joven! Yo dije, pues seguro son dos escenas o algo así y como no me habían dicho nada del proyecto, me fui de vacaciones y de pronto me enteré que me había quedado y que era un personaje muy importante en la historia que lo producía Netflix y fue como que me cayera todo de sopetón como asimilarlo. Creo que no lo comprendí hasta que no estuve en la lectura el día que llegué a México. Literal, yo llegué 15 días después del proceso que llevaban iniciado todos a la lectura, la primera lectura todos juntos y estaba muy nerviosa porque justo sentía que todos tenían un poco más de contexto de todo lo que estaba pasando y yo no, yo no mucho pero estaba muy contenta solo recuerdo que estaba muy emocionada por ver todas las caras de las personas con las que iba a compartir de Marcela que iba a poder compartir un personaje con ella y Dante me acuerdo que me dijo nos fuimos a comer después como que dijimos oye, ¿qué haces ahorita? y tú, vamos a comer nos fuimos a una cafetería al ladito de donde estábamos en como la producción la oficina y todo me acuerdo que Dante me dijo, oye, tú y yo nos tenemos que ser muy buenos amigos porque pues esto tiene que funcionar pero aparte pues va a pasarla bien, ¿no? y creo que el hecho de que lo mencionara como tan pronto me hizo sentir como muy recibida y pues como en entrar a un lugar donde pues al final como actores estás en el mismo la misma burbuja de intimidad y de vulnerabilidad cuando estás creando un personaje porque al final es como, ah, mucho gusto te presentan y va a ser tu marido ¿sabes? y no lo topas, ¿sabes? entonces creo que sí es como nuestro trabajo como actores el estar abiertos para poder crear una relación entre personas antes de personajes para poder genuinamente tener confianza y conectar y no tener pena ni cosas así, ¿sabes? como el genuinamente confiar en tu compañero que es algo que nos dice mucho cuando estás estudiando actuación pero es algo que es real si no, creo que no hubiéramos logrado crear la relación de Cuca y Vicente como lo hicimos pero fue muy bonito la verdad por la narrativa siempre es algo muy bonito conocer los mundos las historias cosas que jamás imaginaste pero hacer una biopil me conoces mucha discapacidad y sobre todo conocerlo ¿cómo fue este proceso? ustedes cuando sabían que era una biopil pero investigaron ¿cómo fue este proceso? pues sí lo primero que hicimos creo que fue buscar los referentes audiovisuales que existen de la figura que fue Vicente Fernández su familia entrevistas pero también fue un proceso pues muy complejo de muchas horas de trabajo con nuestros dos coaches con nuestros directores y el decir cómo nos preparamos me parece que se tiene que nombrar como algo en conjunto un trabajo en equipo estábamos no solo los cuatro Vicentes trabajando juntos sino las cucas todos los personajes las familias nuestras etapas eso creo que justo fue interesante el hacer un trabajo en grupo compartiendo personajes que te vas a pasar la estafeta de un actor y otro fue un proceso como interesante y nuevo para ambos y continúa amigo te interrumpí todo bien pues eso es eso es el trabajo en equipo yo cuando mencioné a Regina que le dije tú y yo tenemos que ser muy buenos amigos pues sí lo dije no la conocía lo dije un poco porque yo pienso que actuar es trabajar en equipo trabajar en conjunto y ya después nos dimos la sorpresa de que pues no no solo íbamos a ser amigos en ese proyecto somos amigos de la vida o sea creo que sí justo la vida nos o sea tuvimos la fortuna de ser seres que conectan en la vida o sea que tenemos cosas en común que nos llevamos muy chido y todo y creo que eso lo hizo todo más fácil porque sí durante aparte del proceso de creación junto con los coaches que tuvimos coaches los directores y pues todos los procesos de ensayos el hecho de poder entre nosotros irnos a ensayar una escena una noche antes porque no sé luego la verdad no tienes mucho tiempo de estudiar las escenas que vas a filmar al día siguiente mientras estás pues rodando porque es como estás haciendo esto y luego en la noche duermes y era muy padre poder decir ok vamos a hacer esto juntos aunque ya no podamos del sueño y nos poníamos a ensayar nuestras escenas del día siguiente para el otro día estar más tranquilos y creo que lo disfruté mucho el primer mes de rodaje lo hicimos en Real del Monte Real del Monte es un pueblo muy hermoso pintoresco mágico que está en Hidalgo y eso era según nuestra historia Wenditán decidieron utilizar esa locación o ese espacio para narrar lo que sucedía en Wenditán ese fue nuestro primer mes de trabajo y realmente donde nos conocimos a profundidad Regina y yo porque estuvimos ahí pues encerrados en un hotel grabando todos los días algunas noches nos pasaron un montón de cosas ¿tú te acuerdas de alguna? pues creo que justo nos pasaron muchas cosas que vivimos demasiadas cosas por ejemplo recuerdo es que que todo nos pasó chica que podemos platicar no es cierto pues hubo obviamente muchas también de pronto los sábados cuando terminamos porque filmábamos también los sábados días completos hasta como las 12 de la noche y tal creo que tuvimos muchas anécdotas durante el rodaje pero también detrás el hecho de poder platicarnos nuestras anécdotas y reírnos y tomarnos un tequila ¿sabes? los sábados terminando de rodar de decir ¿sabes? como que el poder tener como esa confianza de poder echarte una copa que yo casi no bebo la vez ¿sabes? como para poder relajarte y conocer un poco más a todo tu equipo de trabajo creo que fue como una experiencia muy bonita como el poder conectar con todos como compañeros ¿sabes? el crew, vestuario todos o sea como el poder conectar con las personas no solo con los profesionales a mí algo que me pasó una vez fue que bueno yo estoy embarazada toda la temporada casi ¿no? y una vez se les olvidó mi panza porque pues obviamente éramos muchas embarazadas ¿no? y muchas épocas y tal y ese día se habían llevado esa panza para Marcela y iban a hacer otra escena con Marcela Aguirado entonces se habían mandado a hacer otra panza pero todavía no llegaba entonces hubo como una confusión ahí un poco de que pues imagínate tres unidades treinta y seis capítulos seis meses ya sabrás y me tuve que poner un suéter porque pues no había panza y pues el bebé estaba en continuidad entonces el vestido gracias a Dios era un poco ajustado entonces como que se aplastaba la sudadera que me pusieron y ya pues yo me acuerdo pues yo me acuerdo que mi primer llamado mi primer día de trabajo fue la muerte de bueno eso fue muy gracioso mi primer llamado fue un funeral el funeral de un familiar muy cercano no sé qué tanto puedo hablar porque soy malo para los spoilers y no sé si ya llegaron a ese momento pero es un familiar muy cercano de Vicente donde en el funeral canta yo estaba súper nervioso porque al final era un gran reto no sólo de cantos una cena muy importante no sólo de cantos sino de actuación era el funeral y como estábamos en Real del Monte donde comen bastantes pastes y estábamos en efecto en un cementerio real de repente vimos que llegó una persona que había fallecido realmente y cruzaron la toma cruzaron así con el féretro y lo gracioso fue que pues tenían muchos pastes o sea tenían así y cubrebocas y pues al final si no hubieran traído cubrebocas igual funcionaba la escena pero no pues ya era súper descontextualizado atemporal que trajeran cubrebocas y pues yo estaba todo llorando cantando y de repente cruzaron atrás de mí estas personas fue muy gracioso lo lamento por la pérdida de esa persona pero al final fue gracioso fue muy gracioso sí ponían encima del féretro pastes sí es una tradición de Hidalgo nosotros no sabemos como de güey así porque aparte era una bolsa como que cosas que no existían como esas bolsas de plástico en la época todo mal eso creo que sí fue un gran reto de la serie o sea como el que alguien que está todo el tiempo fijándose que nadie cruce con cubrebocas porque ahora eso es un pedo extra creo que a rodar ya sea época o no época ¿sabes? si no estás contando un contexto en la historia COVID pues sí está un poco complicado que no salgan personas con cubrebocas que vengan del futuro ¿no? sí que vengan del futuro exacto justo así dejarnos dejarnos el rollo que es la serie de gente y de todas las circunstancias en las que se inventó para nuestros sueños en este caso ¿ustedes están donde han soñado o donde soñaban estar? wow sin duda creo que había soñado con estar o con vivir muchas cosas que me están sucediendo ahora en el presente y que es algo que agradezco mucho porque la vida me ha puesto como aparte de poder pues trabajar y demostrar con mi trabajo como pues lo que soy y a donde puedo llegar pues sí al final creo que también es como una carrera muy extraña en la que pues todo tiene que ver con suerte con momentos exactos con estar con la persona correcta en el momento correcto ¿sabes? y de tú estar listo para poder hacerlo porque también si tú no tienes las herramientas en ese momento para hacer un personaje y te lo dan pues también luego no sé qué tan bueno es ¿no? creo que he estado como muy siempre como segura de que de que puedo hacer lo que tengo que hacer en cada uno de los retos que me ha puesto en cada uno la vida en cada uno de los proyectos entonces la verdad sí creo que sí me encuentro en mucho de los lugares soñados que tuve cuando era más chica ¿y tú? pero bueno claro que tengo muchos sueños más y me encantaría hacer muchas cosas y ojalá pueda cumplirlas algún día ¿y tú? yo soy una persona muy soñadora siempre me la paso soñando despierto ¿no? e imaginándome escenarios posibles en mi vida sin embargo como este nivel de exposición de proyección es algo que yo nunca había imaginado es algo que al ser pues un actor que viene que viene del teatro pues más que no querer era pues sí mis objetivos estaban más en el teatro en otro tipo de espectadores en otro tipo de pues sí de ficciones y yo nunca me imaginé como llegar a este momento de pues sí eso de proyección sin embargo ha sido una sorpresa muy grata para mí o sea el hecho de que la gente le guste lo que yo hago el trabajo que pude realizar ahí en otras series en otras películas que he hecho siempre es un apapacho para el corazón y es muy lindo como saber que uno está en el lugar indicado haciendo lo que le gusta y disfrutándolo yo soy Sebastián Dante y yo soy Regina Pavón y los invitamos a que no se pierdan El Rey por Netflix ya en 190 países no se lo pierdan póngale play yo solamente moriré el día en que la gente me olvide y volver 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 sin spoilers México lo mejor nosotros te lo contamos chau chau